Vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. Si decimos quién es, ustedes van a esperar a aquel chico de pelo largo, de bigotito, de barbita. No, es otro, ha crecido, ha madurado. Es un caso tipo Benjamin Button, ¿eh? Cuando lo vean van a decir, ah, está más joven que antes. Está más joven que antes, pero... Es que para antes era muy, muy joven, ¿entendés? De Neuquén al mundo, Elías Viñoles con nosotros, vengan. Por favor, no te pagues. ¿Es verdad que es el hermano menor? Sí. ¿Dónde está tu hermano? Hola. Muy bien. Hola, Elías. Nos paramos porque... Sí, porque claro, mil notas, pero yo siempre era muy chiquita. Era un maleducado. No, no, no. Era un atrevido. ¿Un chiquito de cuántos años? Y cuando arranqué, tendría 12, 13 años. Pero vos de Neuquén, ¿te viniste para acá cuándo? A los 10 años. Ah. 10 años me vine acá con... Neuquén Capital. Con mi madre. Neuquén Capital, oriundo de Neuquén Capital, hermosa ciudad. Divino. Y bueno, me vine con mi madre a Zona Sur primero, a comenzar mis estudios. El nene quería ya ser músico, actor. Le gustaba mucho cantar. Y bueno, nada, tuve unos padres muy flexibles. Y comprendieron mis necesidades de alguna manera. ¿No es que eras un nene caprichoso y dices, oh, basta, para que no nos rompa más? No, 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 no. Yo creo que me manifesté a muy temprana edad y bueno, ellos tuvieron esa cuota de confianza que mi abuelo es trompetista también. Seguramente vieron algo de vos también, porque abuelo en la casa también canta. Sí, tengo un abuelo trompetista de jazz profesional, que es un crack que ayer de hecho cumplió 86 años. Le mando un beso grande. ¿Cómo se llama? Jorge. Jorge, ¿tiene algún apodo o es Jorge? No, Jorge, Jorge. Los apodos no se pueden decir. El abuelo Jorge. No, bueno, ¿viste? No, trompetista de jazz, imagínate, década del 50, 60, cabaret, imagínate los apodos por ese lado. Ah, güey, vamos a laburar. Martín, yo la conozco. No, 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 estoy totalmente controlado. Pero este abuelo tuvo que ver con tu gusto por el arte, la primera conexión. Yo creo que sí, yo creo que sí, un poco por él viene el lado musical más que nada. Yo tuve un intento de trompetista a los nueve años, fallé un poco. Y bueno, canto también, soy cantante y de hecho la obra que acabamos de estrenar ahora también tiene su parte musical, así que estoy muy contento de estar... Estuvo en Abuel acá el otro día. Estuvo Muti, ¿no? Sí, sí. Abuel Muti, sí. Estuvo Muti, dice que es mute con el... Con Ricky Parco, que no se habla. Hablamos con Muti. Y ni se saludan con Ricky Parco. Sí, como que no. Sí, aparte Ricky estuvo acá, vi la entrevista, vieron lo que es Ricky, es un personaje. Ricky habla con todo el mundo, aparentemente. Habla, habla. Y es maravilloso porque siempre es igual con todos, o sea, no... Ah, no es que estuvo buena onda con nosotros. No, 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 pero digo, más allá de la buena onda, es Ricky, es así, es con todos. Es muy contagioso. O sea, eso que decías de que eras un niño maleducado... No, 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 no. Te explotás de alguna manera y se hablaba mucho de vos, de tu laburo, te ganaste un premio de revelación. Se hablaba mucho de tu laburo, como que había llamado mucho la atención. Sí. Y después bajaste un poco, te quitaste un poco de la luz de la exposición. Después de unas cuantas experiencias en tiras diarias que sirvieron para dejarme... ¿Tiras diarias juveniles? Para quemarme la cabeza un poco. ¿Pero qué te pasó con eso? Sí, juveniles, no tanto, también eso es mi vida. Un hermoso proyecto con Facundo y con Natalia. Y lo que pasa es que es algo un poco... Que uno no se prepara para sobrevivir ante la exposición, supongo, ¿no? Y el cariño repentino de la gente, que es muy lindo. Pero, bueno, a veces uno lo puede confundir. Hasta que encontrás dónde ubicarlo, cómo comportarte. Sí, sobre todo a mí el parate me hizo bien, porque me fui a Los Ángeles a estudiar y tuve una experiencia muy enriquecedora. ¿En qué sentido? En todo sentido, personal y profesional también. Me fui con mi mejor amigo a Los Ángeles, casi como un mochilero, te diría. Ah, no es que fuiste becado para... Con una mano atrás y otra adelante, casi. ¿Aca? ¿En el avión todo el tiempo? ¿Acá sí se encontraba? Todo el tiempo así. ¿Puede ser un calambre para nosotros? Es que los americanos no entendían mejor esto. No, bueno, pero... O sea, ¿qué pasa ahí? No, sí, sí. Yo vivía año 2006, el señor era más o menos... Esa que la alfombra roja en la Argentina la maneja como nadie. A vos te encontraba una alfombra roja y... Sí, por favor. Era yo, ¿no? Era yo, por el pelito largo. Vos que acá tenías todos los reflectores encima. Como nadie me avisó que tenía el pelo por acá. Bien. ¿Alguien me dijo nada? Vos tenías todos los reflectores encima. Vos que dijiste, no los puedo apagar, me voy. Amor, después de tu padre es el último romántico que queda sobre esta tierra. 2006 en Son... Ahí está. Mirá, los dos tienen el mismo corte de pelo, ella y él. ¿Eso es...? ¿Eso qué? ¿Qué es eso? ¿Sos vos? Sí. ¿Eso es otro país? Esto es unas vacaciones. ¿Eso es otro país? Claro. ¿Otro país? Ah, eso es Romeo y Julieta. ¿Romeo y Julieta? Después, automáticamente, después de... Él era Romeo, chicos. Y Brenda Gandini era Juli. Después de Eso es mi vida, es un proyecto también. Uno de los primeros fracasos que tuve. Bueno, eso es una... No, no, no. Fue muy lindo. Para mí fue un desafío enorme asumir el rol del protagonista, si se quiere decir. Y seguramente la poca gente que la vio la pasó genial. Sí, sobre todo afuera. La verdad que sigo hoy teniendo un rebote maravilloso de países que no sabía que existían, de hecho. Y la verdad que eso, en parte, es un poco por esta tira y por alguna otra. Después hice otra casi seguido. El tema fue... Atracción por cuatro. El hilo, viste, una atrás de la otra. Y en Atracción por cuatro, bueno, cuando terminé, terminé muy exhausto. Y a Los Ángeles a la nada. A la nada, sí, sí. Con mi experiencia hasta ese momento, con muchas ganas de descubrir, nada, cosas nuevas. Y de ver la posibilidad también de estudiar, de formarme. De hecho, tuve esa posibilidad. Vos que nombraste una beca, me becaron. Pero estando allá, digamos, o sea, no me fui becado de acá. ¿Cómo hiciste? Porque es complicado, ¿no? Es difícil, es un mercado difícil. Yo no llegué a trabajar. Bueno, por una cuestión de que no tuve visa de trabajo. Pero sí estudié seis meses intensivos. Así que fue... Pero debes ser loco porque en ese momento estabas como súper en auge, qué sé yo. Súper. Un poco no sabiendo por ahí cómo manejar toda esa mirada. Tenía charlas con mi representante y me decía, ¿cuándo volvés? Porque todavía hay trabajo acá. Quiero, viste, nada, desligar. No, no era que me había agarrado una cosa, viste, medio de saber. Aires. No, por ahí de ver qué era lo que quería hacer de mi vida. No, yo sabía qué era lo que quería hacer de mi vida. O sea, nunca dudaste. Nunca es que dijiste, oh, no, esto ya no me gusta. No, no, absolutamente, necesitaba crecer un poco. Bueno, de hecho después cuando vuelvo, que vuelvo a trabajar en el 2012, 2013, fueron trabajos como por ahí no tan apuntados al público juvenil, más miniseries y bueno, demás proyectos este proyecto. ¿Cuál es tu personaje en Hombre andando en Taxi? ¿Hombre viajando en Taxi? Hombre viajando en Taxi es una idea loquísima, inusual, de la cabeza de Ricky Pashkus, que es un genio, es un capo. Yo le había manifestado mis ganas de trabajar, él también, de manera muy generosa, hacía dos años atrás aproximadamente. Y con proyectos que no se habían cerrado, no se habían concretado, recibo hace un año y monedas atrás, un mail de él que me dice, Elías creo que tenemos el proyecto para ser juntos. Imagínate, para mí recibir un mail de él era como, bueno, me tiro a la pileta. Los mails con masúcula y mucha exclamación. El mail de Ricky, que uno lo conoce a Ricky y te tenés que subir a ese tipo de vocabulario. Esto es en el Cultural San Martín. Es en el Cultural San Martín, una sala que terminó apareciendo casi por arte del destino, porque no íbamos a ir ahí, no íbamos a estrenar en septiembre, sino un tiempo atrás en otro teatro. Y creo que se vio de manera, nada, conspiró todo para que este proyecto, que es, te repito, cuando me manda este mail me dice, Tengo esto que es un libro de Leonel Giacometo, es una idea mía, que bueno, estoy trabajando con este autor rosarino, que casualmente había visto yo una obra de Giacometo hacía dos semanas atrás. Así que realmente lo tomé como una verdadera señal. Y me dejé llevar nada por esas señales. El proyecto me encantó, es un hombre un tanto misterioso, verborrágico, que tiene una especie de obsesión por los taxistas. Y preferentemente de noche se maneja por ese ámbito y se toma a taxis hasta que da con un taxi que es conducido por el señor Cristian Sancho, que es el taxista él. Nunca tocan taxistas así igual. No, no tocan taxistas con ese physique du rôle. Y eso un poco es lo que al hombre le llama la atención. Y dice, opa, ¿qué pasó acá? O sea, ¿qué historia debe tener atrás para llegar por ahí a manejar un taxi? Que no me parece para nada malo, pero no es el physique que por ahí se espera uno al tomar. Si no, suele pasar. El taxi, aparte, Cristian, está con un buzo que se le ve en los brazos y eso, y es como la imagen, ¿viste? Qué ganas de humillar a ese tipo, ¿eh? Terrible, terrible. Uno decía hace 10 años, decía, voy a ir algún día, se te van a caer. Está muy bien, de hecho, cuando Ricky me expresa que su idea era que él fuese el taxista, a mí me pareció muy acertado. No solo porque tengo una relación hermosa y, bueno, lo deben conocer a Cristian, es muy generoso, sino que era el taxista que realmente... Te viniste de Neuquén con 10 años sabiendo que querías ser actor y cantante, músico. Has trabajado mucho de esto. Cuando estuviste en Los Ángeles, en esos seis meses de estudio, tuviste que laburar de otra cosa, en algún momento dijiste, hice encuentro mi pasión. De todo, hice, la verdad. De todo, de hecho, tenía también, aparte de con mi representante, hablaba con colegas del medio, conocidos, que me decían, ¿qué estás haciendo allá? Acá hay trabajo, viste, que no estás haciendo lo tuyo. Tenía, de alguna manera, contacto con ese bichito del arte, de la actuación, por esta beca que me habían otorgado en un estudio en el centro de Hollywood. Y me decían, ¿qué onda allá? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pinté desde casa, hasta vendí perfumes en la calle, una alarma conocida que acá está, que allá también es muy conocida, puerta a puerta, door to door, como lo dicen allá. Bueno, gratis. De todo, claro. Exactamente. Acá tenemos, acá en Tomate de la Tarde, claro, esta introducción que te hace Gastón sobre la beca, sobre el estudio y demás es para ver todos esos conocimientos volcados en un ejercicio. No me quedó nada. No te quedó nada. Vamos a ponerte a prueba, Elías Viñoles. A ver. Vuelve una sección clásica, la gente la pedía. No, no sabía cómo la pedía. La gente estaba, ¿cuánto vuelve? Ay, cómo vuelve, qué vuelve, qué vuelve, qué vuelve. Vuelve a que viñoles. Pará, pará, vamos a esperar al actor justo para esta sección. ¿Quién? Elías Viñoles. ¿Cuál es? Está bien. La entrevista ciclotímica, te vamos a hacer preguntas, va a salir un estado de ánimo, una tómbola que vas a ver en ese monitor y vas a tener que responder, tenido del estado actoral que te propone la tómbola, tomate la tarde. ¿Estás listo? Escuchame, sí. Yo soy muy corto de vista. Y no cantamos. Y no tengo, no tengo... Tenemos unos reflectores italianos, se llaman reflectores panucci. Sí. Son una marca de reflectores. Ah, bárbaro. Lo van a decir. Perfecto. ¿Para quién? ¿Para mí? Sí. Bueno, Elías. Vale, dale, dale. No podés. Cambió, cambió el perfil. Cambió el perfil del programa. No, y es para que no mueva la mano derecha que se mete en el plano de la cámara. Gracias, Elías. ¿Por qué son los proyectos en los que estás trabajando? Giradatón, volá. Giradatón. Muy acelerado. Muy acelerado. Bueno, estoy hablando con Ricky Pashkus ahora justamente sobre el proyecto que se me viene ahora, muy cercano ahora. Después de estrenar Hombre y Viajando el Taxi, voy a hacer una especie de comedia negra en la que me matan en el primer acto y voy a estar con este actor muy conocido, como se llama. Bueno, no importa. La cuestión es que me... Nada, estoy feliz por asumir el reto este y nada. ¡Salvado! Perfecto. Acelerado es casi adiós, ¿no? ¿Viste? Sí. Te digo, siguiente pregunta de la entrevista ciclotímica. Me encanta conducir así. Siento que es un socialero. ¿Cuáles son tus referentes actorales, Eli? Habla solo de él. No tengo referentes. No, no, no. ¿Por qué? ¿Para qué, no? Porque me conformo con verme al espejo todas las mañanas y decirme, yo quiero ser eso. Dentro de 10 años voy a tratar de estar así y quiero ser eso. ¿Es verdad que tu fuente de inspiración es volver programas tuyos? Sí, sí, sí. Sobre todo los que pasan a envolver esos programas hermosos. Ciclotímica la pregunta. Me retrotrae a ese momento en la que estaba muy ciclotímico. A ver, siguiente pregunta. ¿Te acordás la primera vez en que pensaste en ser actor? El... Muy melancólico. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sí. ¡No, pobre! Es hermoso el momento en el que decidí ser actor. Estaba... No, no esperamos todo. Nada, recurriendo a una terapia en la que el médico me aconsejó ir a una clase de teatro en una especie de curso municipal en Neuquén y en ese momento estaba tomando medicación. Y la verdad es que no solo que hizo que tomara más medicación el teatro... No lo hagan sin receta, chicos, no lo hagan sin receta. Bueno, ha superado con un 10 esta beca que te otorgó. Sí, gracias. Muchas gracias, Elías. No, por favor. Gracias por haber venido. Hoy lo ves pasar por la Fórmula Roja. Si no lo veías hoy a Carlos... Es terrible. La foto que me pasaron ahí fue como volver a mi infancia. Muchas gracias por venir. Cultural San Martín, con nombre Viajando en Taxi. Martín Urbaneja, Cristian Sancho, Nahuel Muti, un elenco hermoso de talentosos. Todos de la mano de Ricky Pash. De Ricky Pash, que es un equipo creativo maravilloso. Jueves y sábado, jueves y domingo estamos a las 21. Y viernes y sábado a las 22 horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Nos vamos a una pausa. El aplauso para Elías Viñones, por supuesto. Y ahora cuenta...